Como sabéis, el juez no ha querido recogernos en el CD. Ha dicho que tiene que ser a través de mi abogada porque estoy en la causa. Oscar, o el infiltrado como queréis llamarlo, mostró su voluntad de entregarlo a él como persona anónima y tampoco ha querido ni recoger una comparecencia. Dice que eso tendría que haber entregado a la policía, que la policía, bueno, como sabéis, la policía ya lo tiene. Quiero recordar que la ley de enjuiciamiento criminal obligaría al juez a recogerlo, pero aquí no voy a hacer ningún tipo de apuntualizar esto, ¿no? Solamente quiero decir que hemos salido de ahí con las manos vacías porque no nos han querido recoger. La entregaremos a través de mi abogada, como ha dicho él, que son los cauces. Y aquí en Fiscalía han tenido el detalle de recogerlo. Hemos hecho una comparecencia. No la puedo enseñar porque viene el nombre de este caballero que se ha prestado, entonces no es conveniente. Y nada, aprovechar desde aquí también, pues, preguntarle al ministro de Interior si va a tomar medidas y cartas en este asunto, que qué está pasando, al señor Cocido, que es el jefe de la policía, como sabéis, qué está pasando aquí en Sevilla, que estos audios no llegan aquí a donde deben de llegar. Y que, bueno, que por qué un grupo de menores tiene que llevar un caso de asesinato o homicidio, ¿no? Yo pienso que esto no es el norte de África, pero parece que lo estamos haciendo. Antonio, ¿en Fiscalía qué os han dicho? En Fiscalía... ¿Os han reconocido que ya está? ¿Te ha atendido a la Fiscal Jefe? No, la Fiscal Jefe, como sabéis, está muy ocupada. Tenía otros casos por delante y que nos atendería, pues, a lo mejor bastante más tarde, ¿no? Entonces, se ha mostrado, pues, para recogernos la secretaria y hemos hecho una comparecencia para que quede por escrito de que entregamos el CD de los audios. ¿Esa comparecencia en qué ha consistido? Pues, ha consistido en aportar el CD y decir nosotros qué pensamos, qué aportar CD, ¿no? El CD, según aportamos o pensamos, puede recoger el nombre de personas que saben dónde está el cuerpo de mi hija Marta y delitos que no han sido juzgados. Puedo poner un ejemplo, ¿no? Delitos de encubrimiento por alguna persona que no ha sido juzgada o delitos de amenaza a un menor que tampoco ha sido juzgado. Entonces, bueno, eso ha consistido en comparecencia. Entiendo que cuando habéis ido al juez, o sea, tú no tenías una cita previa ya con el juez. No, no, yo no tenía, pero tengo que recordar que ha habido veces que yo he venido aquí a traer al juez cosas como la famosa carta de los abogados. Me recibió muy rápidamente. También cuando vine con este hombre, con el infiltrado, a decir lo que estaba haciendo y la información que le había dado una persona sobre el amigo rumano de Miguel, que de esto hemos hablado ya, también me recibió muy rápidamente, pero bueno, en este caso parece que no ha querido atendernos. ¿Por qué crees tú que no...? Bueno, no sé si me esperaba, como anteriormente. Siempre nos ha recibido, bueno, pero tampoco es la cuestión de molestar al juez, ¿no? Hace una comparecencia como la que hemos hecho aquí en Fiscalía, hubiéramos tenido bastante. Antonio, ¿qué valoración hace que estas grabaciones que pueden ser importantes en la investigación no se hayan tenido en cuenta lo que ha sido la fase previa? Yo valoro por qué esto no ha llegado al juez de la policía, por qué esto no se ha escuchado anteriormente, por qué tenga que salir en un programa de televisión, tantas dudas que nos han quedado y tantas personas que se están viendo ahí que tuvieron participación y no han salido de ahí. ¿Por qué? Y pregunto otra vez, ¿por qué un grupo de menores tiene que llevar un asesinato? No sé qué está pasando aquí. Yo creo que esto no es normal. Y si no, pues a usted le diré. ¿Cuántas veces un grupo de menores ha llevado un asesinato? Porque que yo sepa, es la primera vez. ¿Y qué está pasando? Que lo diga el ministro. Y si va a hacer algo, claro. ¿Cuál ha sido el objetivo de entregar esta grabación al juez y al fiscal? Pues mira, yo no sé si esto va a valer para algo o no, sinceramente. Porque esto se podría haber entregado ya hace muchos años. Ahora, pienso que es aquí donde tenía que estar. Donde tenía que haber estado siempre y no se ha hecho. Entonces vamos a hacer las cosas bien. Tarde, pero bien.